Hola a todos, como andan? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sofi, para quienes no me conocen, y hoy les traigo un video más que nada informativo. No vamos a estar hablando tanto de polémica el día de hoy. Me parece que eso es importante, o sea, no todos temas malos, no todos temas negativos, algunos temas positivos en este canal también. Así que hoy vamos a estar hablando sobre La Voz Argentina, un reality que a mí me encanta, o sea, me gusta mucho, me divierte, y estoy segura que me va a enganchar. Así que bueno, estoy muy contenta de estar acá una vez más con ustedes. Así que bueno, vamos a empezar con el video porque hay gente acá diciendo, Sofi, no nos importa. Ok, lo entiendo. Vamos a empezar con este video. Bueno, si bien todavía no se sabe exactamente el día que se va a lanzar La Voz Argentina, ya seguramente se estuvieron viendo Telefe. Acá mis seguidores, nosotros somos muy de Masterchef, más que de Showmatch, así que ustedes seguramente estuvieron viendo algunas de las gráficas, ¿no? Que estuvieron haciendo para empezar a crearnos un poquito de expectativa del programa. Posta que las que vi me encantaron. Vi una de Lali y vi una de Sole Pastoruti. No vi de los demás coaches, pero sí de ellas dos, y es como que ellas están en esos asientos en los cuales se tienen que dar vuelta. Y de cantante está una persona que es como cualquiera de nosotros que está en su casa y canta. Bueno, yo no canto muy bien, pero bueno, hay un tipo que está haciendo un asado y que canta muy bien y que de pronto aparece ahí. Entonces me parece que está buenísima. La verdad es que me encantó esa publicidad, me parece que está muy bien hecha y que nos da realmente la idea de que quienes van a estar concursando son personas normales, ¿no? Personas que no son obviamente profesionales del canto. Seguramente la mayoría haga clases, obviamente, pero bueno, me parece que va a estar buenísimo. Ya hemos estado viendo también en este canal que Telefe es un programa, o sea, yo es algo que me di cuenta recién ahora, nunca me había dado cuenta. Pero Telefe es un programa mucho más family friendly que otros canales, ¿no? Y me parece que entendiendo como actualmente la situación por la cual estamos pasando y también un poquito cansados de tanto escándalo, me parece que estos realities vienen a traer algo piola. O sea, es un reality que se puede ver con toda la familia, que te hace reír, que te hace llorar. Está bueno para mí, es un buen programa para ver en familia. Algo que es muy de Telefe, ¿no? Siento que es muy de Telefe esta idea como de ver la tele en familia. Lo cual me parece que está buenísimo y me parece que viene a traer algo piola. Ya se hizo dos veces en Argentina la voz argentina, así que esta va a ser la tercera vez. Y siempre cambiaron los jurados. ¿Quieren que veamos los jurados de las anteriores y de las de ahora? Nadie me contesta, pero yo voy a tomar como que ustedes me dijeron que sí, entonces ahora les cuento. En la primera edición de la voz, perdón, pero estoy leyendo acá, estaba la Sole Axel junto al dúo de Miranda, que eran como, funcionaban como una persona. Y luego estaba también el Puma Rodríguez, que me súper acuerdo. Que el Puma Rodríguez era jugada esa, como que le gustaban las chicas, como que era el galán. Ahí no sé qué, estaba bueno. Ay, qué buenas a la fiesta, mamá. A Miranda los amo. Y bueno, después Axel y la Sole. La Sole firme junto al pueblo. O sea, vos pensás, cantante argentina, la primera es la Sole. O sea, me parece que el programa de La Voz le queda increíble. Por si no saben, La Voz es un programa que se ha hecho en un montón de países. Es un reality súper exitoso. Y en Argentina se viene haciendo, bueno, como les decía yo, se hizo dos veces. La primera se hizo en 2012 y la segunda recién en 2018. Así que bueno, 2012, 2018 y ahora 2021. La de 2018 creo que todos nos vamos a acordar más. Quienes estaban, estaban otra vez la Sole, Sole Pastoruti, Ricardo Montaner, Axel y Tini Stoessel. Así que bueno, en todas fue conductor Marley y en La Voz Argentina 2021 también va a estar de conductor Marley. Marley es muy gracioso. Y bueno, él es el que hace, bueno, de conductor del programa. Y también es como el que habla con los concursantes. Lo hace bastante divertido. O sea, como conductor Marley para este tipo de programas me parece que es muy bueno. Y él hasta hace un tiempo estaba conduciendo Minuto para Ganar, también por Telefe. Un programa muy cortito, también muy familiar, de preguntas y respuestas. No sé la verdad si va a seguir eso o eso va a cortar y va a empezar con esto. Pero bueno, Marley, qué hombre tan exitoso, ¿no? O sea, no deja de laburar nunca. Estuvo haciendo Por el Mundo. Después volvieron a grabar Minuto para Ganar, que es un programa que ya hemos visto en la tele anteriormente. Y ahora va a estar en La Voz. Que estoy segura que va a ser otra vez el programa de la noche. A mí me gusta. Yo ya les he dicho un montón de veces que no me gusta mucho mirar tele. Pero estos programas de la noche me gustan. Me siento a cenar y me pongo algún programa de estos y me gusta. Algo que se estuvo diciendo. Ahora entramos un poquito en polémica porque siempre hay alguna polémica, alguna cosa que se dice. Según lo que se dice es que a Ricardo Montaner lo llamaron para este año. Ahora hablando sobre los coach de este año de La Voz Argentina 2021. A Ricardo Montaner lo llamaron para que forme parte de los coach de estas sillas. En las cuales están cantantes ya como más consagrados de nuestro país. Y también me han llamado a El Polaco. Lo cual me hubiera parecido muy piola. Siento que El Polaco hubiera sido lo que es Karina la princesita en Showmatch. Lo cual me sirve un montón. Al final lo que sucedió es que Ricardo Montaner dijo. Ok, yo voy pero también quiero que vayan Mau y Ricky mis hijos. No sé. Porque a ver, yo lo que pienso es. O sea, lo que hubiera estado bueno es que todas las sillas las llenen artistas argentinos. O artistas como que están de alguna manera vinculados con Argentina. Como por ejemplo Ricardo Montaner. Pero Mau y Ricky, ah son argentinos Mau y Ricky. A la hora que me ponga a pensar, ¿no? Pasa que nunca vivieron acá en Argentina. Bueno, cuestión. Que Mau y Ricky le sacaron el lugar al Polaco. Así que el Polaco no va a formar parte, lamentablemente. El Polaco diciendo, ah, y esa plata me venía muy bien. Antes de seguir con más información les quiero contar que este video está siendo patrocinado por Celucash. Que es la primera empresa argentina que vende celulares reacondicionados con garantía. Así que si les interesa les dejo el link abajo. Así que bueno, si no me equivoco este año va a estar. Ricardo Montaner, Mau y Ricky, La Sole, Lali Espósito y no sé si alguien más. También otra persona que yo amo que va a formar parte es Vero Lozano. No sé cuál será su puesto dentro del programa. Pero ella misma dijo en su programa que va a formar parte de La Voz Argentina 2021. Así que va a estar muy piola. Ustedes lo van a mirar. Yo no sé, yo supongo que sí lo voy a mirar. No sé qué onda si se va a superponer con Masterchef. Que datos, no opinión. Esta semana estarían grabando las finales de Masterchef. Así que bueno, ya está por terminar Masterchef. No sé si en Telefe lo que van a hacer es que termine Masterchef, que empiece La Voz y después que vuelva a estar Masterchef. Vieron que va a haber un Masterchef número 3. No sé qué onda. Pero la verdad es que Telefe está liderando el rating de nuestro país. Lo cual me pone muy contenta con estos programas tan increíbles. La Voz Argentina va a tener 5 fases. Si no me equivoco van siendo eliminatorias. Al principio cada coach elige cantantes que van a formar parte de sus equipos. Y después dentro de ese equipo como que se van eliminando, ¿no? Dentro de ese equipo el coach va eliminando al que no le gusta. Creo que es así. Si no me equivoco es así. Amo, amamos todos que esté Lali. Carísima. Lady Gaga, what a dress. Y también me parece que La Voz teniendo a Mau y Ricky y a Ricardo Montaner como que se vuelve muy internacional. Como la guita que habrán gastado en los sueldos, o que van a gastar en los sueldos de celebrities de primer nivel. O sea, Lali, Mau, Ricky, Ricardo Montaner, tremendos. Y Sole Pastoruti también. La verdad es que yo no le sigo mucho la carrera de Sole Pastoruti. Pero la otra vez cuando fui a Masterchef, la verdad dije Sole Pastoruti está pegadísima. Y sigue estando vigente después de tantos años haciendo música. Sigue estando súper joven. La verdad es como que Sole no envejece. No envejece la señora. Así que bueno, vamos a ver cómo se desempeña toda esta reality. Que como les digo, para mí va a ser súper exitoso. Tenemos a la diosa indiscutida de Lali Espósito. Que justo también la otra vez estábamos hablando en stream. Que la otra vez subió a Instagram una foto con Nicki Nicole. Que se las voy a dejar por acá. No sé si la vieron ustedes. Creo que también, o sea, Lali subió la foto con Nicki Nicole. Y Nicki Nicole subió la foto con Lali. Así que, ¿estarán por sacar un tema juntas? ¿Acaso va a ser el hit del 2021? Unas ganas de escuchar ese tema. La apuesta es que Nicki Nicole hace un tiempo no saca. Bueno, lo único que sacó creo que fue No Toque Miss Nike. Que la tocó cuando fue a lo de Jimmy Fallon. Y fue increíble. Esa canción no me había gustado tanto. Y cuando la escuché ahí en lo de Jimmy Fallon dije. Que amo. Así que bueno, mi gente. Me parece que voy a dejar el video por aquí. Divagué un poco. Recién me puse a hablar de la canción de Nicki Nicole con Lali Espósito. ¿Por qué? Pero bueno. Estamos todos a la espera de esa canción. Y por supuesto también de la voz argentina. Vamos a estar hablando tal vez, tal vez, lo veamos juntos por Twitch. Les quería contar, para quienes no saben y para que se vayan enterando. Estoy haciendo vivos, estoy haciendo directos en Twitch casi todos los días. En donde estamos hablando de algunos temas. Charlamos, escuchamos música. Así que si se quieren unir, si quieren que Twitch les avise. Tienen que ir a twitch.tv barra si sofia. O les voy a dejar el link abajo también. Seguirme y Twitch les va a mandar la notificación. Así charlamos. A veces también debatimos sobre temas que hablamos acá en el canal. O también me ayudan a elegir temas para los próximos videos. O por ejemplo, el viernes estuvimos tomando algo con una amiga y charlando con ustedes tipo previa. Existe la posibilidad de que yo haga algo, arre. Como para que podamos ver todos juntos, o sea, ustedes conmigo. Que veamos a la vez la voz argentina por Twitch. Así que si quieren eso, primero déjenmelo en los comentarios. Y obviamente váyanme a seguir a Twitch. Así si yo lo empiezo a hacer o si yo hablo de eso, lo voy a hablar más que nada por allá. Porque tampoco quiero spamear en todos los videos. Estoy en Twitch, estoy en Twitch. Porque ya se vuelve medio pesado. Así que bueno, si les interesa, vayanme a seguir ahí. Y también lo veo por Instagram. Es como la red social en la cual más digo estas noticias. Así que si les interesa y quieren estar actualizados, me pueden ir a seguir ahí. Así que bueno, sin más, creo que hasta acá llegó el video. Muchas gracias por haber estado conmigo. Los quiero un montón. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!